I already know my sister Rachel Zegler, de 17 años, retomará el personaje de María, que en su día interpretó Natalie Wood, en la nueva versión, que dirigirá el cineasta Steven Spielberg Natalie Wood. En la imagen, interpretó a María. La foto, Getty Images, una estudiante hasta ahora casi desconocida, fue seleccionada para interpretar a María en la nueva versión de la emblemática West Side Story. Rachel Zegler, de 17 años, fue elegida entre 30,000 candidatos que en enero de 2018 respondieron a un anuncio en el que se pedían actores y actrices latinos para distintos papeles de la película que dirigirá Steven Spielberg. Algunas versiones pasadas del musical, incluida la película de 1961, fueron acusadas de blanquear a los personajes puertorriqueños. Zegler estará acompañada por un elenco de veteranos artistas de Broadway. En una publicación de Instagram, Zegler dijo que es un honor haber sido elegida para dar vida a María, un papel que únicamente ha interpretado en un musical en su instituto de Nueva Jersey, Estados Unidos. Cuando interpreté a María en el escenario hace unos veranos, no podía imaginar que volvería a tener ese papel en la West Side Story de Steven Spielberg, escribió. Como mujer colombo estadounidense de estos tiempos, los personajes fuertes como María son muy importantes. Ser capaz de darle vida a ese personaje, un papel que significa tanto para la comunidad hispana, es un honor. La joven actriz se describe como, cantante, compositora que trabaja como cantante de bodas en su canal de YouTube, donde tiene vídeos en los que canta éxitos de Queen, y Sia, entre otros. El pasado diciembre, Zegler compartió en Twitter un clip de ella cantando Shaloud de que fue retuiteado más de 83,000 veces. Polémica con la película original La película West Side Story de 1961 fue criticada por tener un reparto predominantemente blanco para interpretar personajes latinos. Natalie Wood, que interpretó a María en el filme, era estadounidense de origen ruso. En 2017, la actriz Rita Moreno, una de las pocas puertorriqueñas en la película de 1961 que además le valió un Oscar por su papel de Anita, dijo en el podcast de Zik, que en aquel momento se sintió incómoda con el oscuro maquillaje que le ponían a sus compañeros. Rita Moreno, preferiría no ser pionera, Moreno también tendrá un papel en el remake de Spielberg. Cuando anunció la nueva versión, Spielberg dejó claro que sólo contrataría a actores y actrices latinos para los papeles puertorriqueños. Estoy muy feliz de haber reunido un reparto que refleja la impresionante riqueza de talento en la comunidad hispana de Estados Unidos, le dijo Spielberg al sitio Deadline. Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Ya conoces nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!